...al señor subsecretario Ricardo Mejía, ¿qué ha pasado en el caso de la cooperativa Cruz Azul con las ocho personas ejecutadas? ¿Qué le ha informado el gobernador de manera puntual? Si ya se tiene información de quienes detonaron las armas contra estas ocho personas, si se sabe la alteración de la escena del crimen al desplazar los cuerpos y apilarlos con un trascabo de un punto a otro, si se estaría clausurando la cooperativa y si además de ello se sabe el paradero de Guillermo Álvarez Cuevas, el BILI, ficha roja de Interpol, dos órdenes de aprehensión y sus secuaces. Sí, con su permiso, presidente. En el caso de Tula, del evento donde fueron privados de la vida varias personas, producto del diferendo que hay en la posición de la cementera en Tula, decir que ya están vinculados a proceso penal los diez detenidos, que fueron precisamente detenidos a unas horas del evento. Hemos estado en coordinación tanto con el gobierno de Hidalgo, con el secretario de gobierno, con el procurador, porque ya sigue siendo procurador, Javid, y nos informó que ya están todos vinculados a proceso penal. Estamos participando en las indagatorias para poder extender estas investigaciones y poder generar otros procesos penales y nosotros podríamos, si así nos lo instruye el presidente, presentar ya un reporte más amplio, pero sí decirle que todos los detenidos ya están vinculados a proceso penal y que no habrá impunidad en este caso. ¿Hubo alteración de la escena del crimen? Lo que tenemos conocimiento ahora es que estos detenidos ya están vinculados por diversos delitos, incluyendo el tema del homicidio. Preguntaremos si hay alguna carpeta alusiva a lo que usted refiere, pero lo importante es que ya estos detenidos sí pasaron el filtro judicial, ya están vinculados a proceso penal y desde luego que esto es parte de un diferendo que ha ido escalando entre dos grupos por el control de la cooperativa, abogados y demás, y esperemos que esto pueda resolverse no solamente en este caso, sino en el fondo, como usted lo señala. Finalmente, si sigue la crispación social, ¿puede participar la Guardia Nacional para darle orden a la comunidad ante la presencia de células criminales? Bueno, aquí el primer respondiente fue tanto la Policía Municipal como la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, que son quienes actúan en un primer momento. La Guardia Nacional sólo actúa cuando se agota esta situación y evidentemente una vez que pasa el parecer del Gabinete de Seguridad, pero al momento no ha habido esta necesidad. Cuando se dio el evento ya después concurrieron en apoyo a las autoridades locales, pero aquí los primeros respondientes son las autoridades locales. ¿De Billy Álvarez no se sabe nada? Está, como usted lo señala, la ficha y se sigue la investigación y es un caso que está pendiente de ejecutar y como aquí lo referimos, la justicia finalmente llega y no hay crimen sin castigo. Entonces vamos...